que hay amiguitos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión va a ser un unboxing un accesorio que acabo de hacer para los motoblocks que voy haciendo un accesorio que es para ponerlo en el casco lo compré por un mercado libre y pues me llegó y vamos a hacer un unboxing así rapidín nada más es una montura se puede decir que es para el casco para no poner adaptador ni nada se puede decir que lo amarran y ya queda listo instalado en su casco vamos a ver si es o no es miren es esta es el que les comentaba viene bueno viene en otras chinas pero pues es un invento bastante bueno aquí viene que es como protector es un poquito colgado y la montura vamos a destaparlo listo es este como pueden ver aquí nada más se le pone que viene siendo la camarita aquí así ya nada más elegir así y se lo pone en el casco aquí les voy a dejar unas imágenes como va puesta en el casco obviamente y pues más que nada te sirve para que ya no tener una base si no tenemos una base o algo así pues con este se le amarra el casco con estas cuerditas y queda bastante bien y ya puedes hacer los motoblocks más sencillos y pues vamos a escalarlo y en las observaciones que vamos a hacer más adelante se van a ver y pues nada amigos esto era todo básicamente es algo rápido y sencillo pues eso es todo si te gustó dale like te voy a dejar aquí abajo en la descripción del link donde lo compré y pues nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo